hola qué tal muy buenas tardes amigos aficionados al béisbol hoy vamos a charlar en esta siguiente etapa de esta primera temporada sobre la historia del béisbol mexicano etapas muy interesantes cruciales importantísimas en la vida deportiva de méxico y de los que fueron sus directivos y como los jugadores que escribieron la historia regresando al pasado ya por el año de 1946 jorge pasquel quería hacer algo impactante en el béisbol quería que la gente volteara sus ojos a tratar de llenar los parques él quería hacer del béisbol mexicano el mejor béisbol de méxico y de todas partes en especial el béisbol de verano para esto tuvo que recurrir a varias estrategias entre ellas obviamente la más importante fin de cuentas tratándose de un negocio del dinero ese dinero que mueve voluntades y que a veces obliga a los hombres bueno pues en esta ocasión el señor jorge pasquel que era el presidente del equipo de los azules iba a tener un partido un sábado y domingo contra los alijadores de tampico decidió invitar con semanas previas a este evento al sensacional george herman ruth conocido como el sensacional baby ruth para ello lo invitó a que viniera a méxico para que viniera a ver un partido de la serie estuvo presente ese sábado que fue recibido todo el mundo le aplaudió en el parque delta que era propiedad de ese importante magnate del béisbol jorge pasquel estuvo presente dio la vuelta ahí al estadio todo el mundo le aplaudió todo el mundo le gritó le entregó su cariño su reconocimiento fue ese sentado de gaud del magnate a un costado del magnate y ahí la gente iba y le pedía que le fotografiar una pelota que se sacaran una fotografía en blanco y negro de aquellas con baby ruth y él siempre sonriente amable aceptó todas las solicitudes de la afición mexicana ese día un parque con más de 18 mil aficionados abarrotado totalmente recibía la figura de este enorme señorón luego se fue a acapulco a una de las residencias privadas de jorge pasquel se divirtió bailó gozó un rato de méxico déjeme decirle que ya no venía muy bien de salud él traía problemas y poca gente lo sabía a sus 51 años de edad porque ya tenía 51 años 11 años separado del béisbol porque él se despidió del béisbol a los 40 años de edad jugando para boston donde conectó por cierto en esa temporada de 1935 sus seis últimos cuadrangulares bueno le decía baby ruth ya venía enfermo traía cáncer cáncer en la garganta tenía problemas el cáncer empezó a crearse a través de la nariz luego se fue a la boca y luego le afectó las caras la caráutera entonces traía problemas delicados y trae más traía sobrepeso él pesaba alrededor en ese momento cuando vino a méxico de unos 100 kilos para un hombre que mide 188 de estatura pues andaba con 22 kilos encima anexa la enfermedad más además 11 años separado del béisbol pues no era fácil que entonces cumpliera lo que más tarde bien planeado y proyectado por jorge pasquel le solicitó después de que lo paseo lo divirtió todo a costa de la chequera de jorge pasquel y le dijo me gustaría antes de que se fuera mi querido sultán así le dijo que nos acompañará una demostración de bateo para que nos conecte algún cuadrangular para que la gente sienta y viva la emoción de verlo batear un cuadrangular baby root se había retirado con 715 homerones de temporadas regulares durante tantos años que estuvo en la pelota de las grandes ligas y accedió con mucho gusto a tratar de batear ya conectar ese cuadrangular que obviamente le pondrían la bola lo que no estaba planeado y no estaba proyectado era el hecho de que ramón bragaña en esos momentos el mejor pitcher cubano mexicano le digo cubano mexicano porque en aquellos años se estilaba que la liga autorizaba que todo el que se se nacionalizara pudiera jugar como mexicano y así poder contratar más extranjeros que sin ser nacionales se complementaran entonces había equipos de enorme calidad entonces ramón bragaña que todavía traía los efectos de los efectos raciales de los eeuu por no contratar jugadores de color él siendo el mejor jugador en ese momento que en sus últimas 10 temporadas había ganado más de 200 triunfos imagínese qué tal no sería bueno a tal grado de que él llegó a ganar 30 partidos en una temporada y hasta el momento ahorita no ha habido quien no digo lo supere le empate le empate a este caballero ramón bragaña precisamente los 30 partidos bueno pues entra la lómita de las responsabilidades baby ruth se pone una camiseta se prepara se había avisado a la gente el parque delta estaba abarrotado hasta las lámparas y la gente emocionadísima tratando de verlo conectar un cuadrangular ramón bragaña trae otros planes le pasó la recta por el centro con más de 90 millas y el gran veterano maestro le hizo el swing gordo y no no logró hacer contacto con la bola luego le pasó una curva y también le trató de tirar y se molestó un poquito de la cintura y empezaron a observar jorge pasquel y don ernesto carmona manager del equipo de donde él estaba que era el equipo de los azules que los planes de ramón bragaña eran otros le volvió a pasar la bola con mucha velocidad y entonces jorge pasqué le da indicaciones a ernesto carmona el manager de que entre y lo saque ernesto carmona entró y con malas palabras se dirigió a ramón bragaña sacándolo inmediatamente vino entonces alberto romo chávez que ya era un pitcher veterano que había representado a méxico en los nacionales contra cuba y que le había ganado a cuba en su propio terreno él venía con una oriola extraordinaria de historia él sí se atrevió precisamente a pasarle la bola a el señor george herman ruth y él bien acomodado bien asentado con toda la experiencia del mundo al primer lanzamiento que le mandó alberto romo chávez la sacó del estadio allá por el jardín derecho fue un momento sensacional la gente feliz loca de contento por haber visto a este enorme caballero de los diamantes conectar un cuadrangular en el parque delta historia que jamás se olvidaría en lo que eran peras o manzanas ramón bragaña ya en el dogao del equipo de los azules retó a golpes precisamente a don ernesto carmona sin saber él que ernesto carmona también tenía experiencia en el pugilismo se trenzaron a golpes y el que salió con la peor parte fue ramón bragaña que salió con los ojos tumefactos hinchados por los golpes recibidos además de que salió sangrando de la nariz esa fue la última hazaña de ramón bragaña inclusive en méxico porque ese mismo día jorge pasquel lo liquidó y le exigió que saliera inmediatamente a cuba y que no volviera jamás baby ruth ya no regresó esa hazaña fue el 30 de mayo de 1946 dos años después lamentablemente un 16 de agosto de 1948 moriría allá en nueva york con el problema que le regresó de nuevo que fue precisamente el cáncer en la garganta recibió telefonemas de todas partes del mundo entre ellos de aquel importante presidente harry s truman que le llamó para darle fuerzas para animarlo pero la muerte la muerte estaba presente y la suerte de baby ruth ya estaba echada él fallece el 16 de agosto de 1948 y entonces al día siguiente en el yankee stadium ante la presencia de más de 100 mil aficionados se le dice adiós al rey del béisbol hoy ese mismo día fue llevado su ataúd a la catedral de san patricio allí en nueva york y luego le hicieron sus honras fúnebres descansando en paz amigos aficionados jorge pasquel logró su objetivo trajo más jugadores de grandes ligas soltó la chequera y puso a temblar a las ligas mayores pero esto será motivo definitivamente de otra charla yo soy pepe monterrey gonzález y estas son cosas del béisbol hasta la próxima